Señores, en el espectáculo artístico, arranca su show, el joven... ¡Quillet Torres! ¡Fuertes y aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, nueve de julio, gracias San Juan, es un placer volver a cantar en mi departamento, ¿sí? Contigo si me miro en un futuro, me gustas para algo más formal, en cuanto te mire te lo juro, me besaste a gustar Y te fuiste mentiriendo, entre mis pensamientos, entre mi corazón, lo que siento por ti Seguro es amor, quieres todo lo que quieres, mi sueño hecho realidad Y que tal si nos vemos pronto, para hacer algo especial Y como ya te ves hermosa, y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades, y no me veo con alguien más Y tu arma es el rompecabezas, y solo tú me haces feliz Y estoy muy enamorado, y yo obviamente quedé de ti ¡Baila! ¡Baila! Los amigos en el fondo, la gente de Chacrita presente Los amigos de Villa Cabecera ¡Eso! La gente de La Rioja presente, ¡vamos, vamos! ¡Ey! Contigo si me miro en un futuro, me gustas para algo más formal En cuanto te mire te lo juro, me besaste a gustar Y te fuiste metiendo, entre mis pensamientos Entre mi corazón, lo que siento por ti Seguro es amor, y eres todo lo que quiero Mi sueño hecho realidad, y qué tal si nos vemos pronto, para hacer algo especial Y como ya te ves hermosa, y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades, y no me veo con alguien más Y tu arma se rompecabezas, y solo tú me haces feliz Estoy muy enamorado Y yo obviamente que es de ti ¡Vamos! Gracias 9 de Julio Es un placer poder representarlo siempre Para los amigos, ahí gracias Estoy muy enamorado Y yo obviamente que es de ti Me acompaña con las palmas, el que no hace palmas se va, ¡vamos! ¡Vamos, arriba, arriba! Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nubes en cuarto se desnuda bien a piel Se asgaron y se entregan las ganas de placer Amante sin testigo, después de lo vivido Después de lo prohibido, cada uno a su hogar ¡Vamos, vamos, dice! ¡Vamos, vamos, dice! Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido El que no hace palmas no está de buena onda ¡9 de Julio! ¡Vamos, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! Nunca me dejes, mi amor Me dice suave al oído Como alejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón Y de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a vernos Como alejarte de mi vida No puedo Nunca he podido alejarme de ti Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario cuando hay que cantar Y soy uno más de la esquina Y de esa barra querida Que no voy a olvidar Y soy un muchacho de barrio Y aunque pasen los años Nunca me olvidaré Y de que mi escuela fue la calle Que nadie te pierdo gané Y yo te lo juro por estar Y que yo nunca cambiaré Que no cambiaré Que no cambiaré Yo te lo juro Nunca, nunca cambiaré Que no cambiaré Que no cambiaré Yo te lo juro Nunca, nunca cambiaré Que no cambiaré Que no cambiaré Yo te lo juro Nunca, nunca cambiaré ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien Está tocando en el escenario El Guille Torre En este momento Hemos hecho un pequeño corte, ¿por qué motivo? Porque tenemos gente que viene de otro país, de la República de Calingasta Bienvenidos, Grupo Reencuentro, por primera vez el 9 de Julio, nombre Enrique Tello, bueno, sí, por primera vez acá el 9 de Julio, gracias al Intendente Y bueno, a nuestro productor que nos trajo para acá Contame un poquito, ¿de dónde surge, cómo surge la idea de hacer este estilo musical? Que es un poco complejo, porque se armonizan quena, viento, hay una mezcla ahí bastante bonita Sí, lo que pasa es que tenemos un profe, un profe de flauta, de todos los que es quena Entonces, bueno, tomamos la iniciativa por ahí, y bueno, ahí nos salió un poco de música Lo que es norteña, y bueno, ya le pusimos con todas las ganas con esa música De Calingasta a 9 de Julio, ¿cómo es la conexión? ¿Cómo hace eso de venir acá? Y bueno, como te dije, el Intendente nos fue a ver allá, fue al carnaval de nosotros Bueno, estuvimos cantando en los carnavales calingastinos y bueno, él nos vio y nos dijo, acá te traemos Bien, ¿alguna fecha próxima, algún showcito que se viene ahí, que se está preparando? Para la semana que viene, el 8, el Día de la Mujer, estamos ahí en Calingasta, lo más cerca Y bueno, esperemos acá que el productor Adrián nos consiga algo por acá, que seguramente si algún intendente o alguien de los otros departamentos está Les va a encantar y vamos a estar ahí seguramente Bien, ¿cómo los ha tratado el carnaval? ¿Cómo lo vienen viendo? ¿Han sido víctimas de la espuma? No, sí, aparte de eso mucha gente, se ven muchas comparsas, muchas cosas, muchas batucadas Nosotros también tenemos un carnaval medio parecido y realmente muy lindo, ¿no? Un poco más de nieve faltaría, un poco más de agua y más de harina, que ya en un ratito vamos a tirar harina para que la gente se divierta mucho No para estos lados, por favor, porque a nosotras nos cuesta un poquito más el tema de la ropa Pero bueno, si quieren, a Leo está a disposición Genial, vuelvo a repetir, yo lo felicito porque he escuchado algo Me gusta el ensamble musical, me gusta mucho eso, el introducir instrumentos y llevarlos rumbo a un camino que termina siendo algo armónico, festivo, bonito, agradable al oído Me ha gustado, sé que no es fácil, repito, sé que no es fácil ¿Hay algún director, aparte del flautista, que haya ingerido en esto? No, la verdad que no, lo hicimos todo de oído, lo hacemos todo de oído, bueno, excepto profe, que tenemos un profe de música Pero él más que nada nos aporta lo que es viento y bueno, a veces voces Pero bueno, la idea surgió a oído y solo nos gustó En realidad, bueno, nosotros somos hermanos, siempre hemos cantado Bueno, en realidad no se parecen, pero bueno Somos hermanos y siempre cantamos folclore Le voy a aportar más, vos sos más lindo que él Ah, bueno, genial, entonces, bueno Le mando un besito igual de todo a la familia Y bueno, saludos también grandes para toda la gente que nos está viendo, ¿no? Besote grande, inmenso a toda la provincia Y creo que, ¿hasta dónde llegamos acá? Estamos saliendo por cinco canales Por Del Sur TV Estamos en este momento por El Sonda TV Y estamos por Canal 40 también Y estamos con cinco radios también unidos Así que es una sola transmisión para muchos medios Chicos, felicitaciones, el show va a salir completo como corresponde Nosotros no nos vamos a meter Porque los quiero escuchar y mucha gente también los va a querer escuchar Ojo, atención Pongan el oído porque esto se los trae Me parece algo muy bueno Felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Dame un saludo para toda la familia de Calingasta A Adrián Mecina que nos ha traído, nos ha hecho todo Y bueno, al intendente también de acá de 9 de julio Gracias, gracias por compartir la noche con nosotros Y esperamos que 9 de julio y nuestros vecinos Lo sigan tratando muy hermosamente Bueno, enseguida la pasamos bien acá Sí, todos adelante Y la gente que está detrás de la pantalla también Vamos a tirar un show para que disfruten en casa y acá también Volvemos nosotros al escenario Porque en este momento está el Guille Torre Así que volvemos ahí En el pasado su propio hijo había abandonado Era un chico de la calle que haciendo changas mantenía a su madre Y en la flor de su inocencia Y el que no hace palma no le gusta el cuarteto y se va a su casa Él era un federal Que estando de turno en la seccional Escuchó la voz y el arma Y de inmediato acudió con su arma Ese hijo abandonado Y nada de mal Ese droga y pecado Y de profesión Y delincuente Y también estaba armado hasta lo siente Y pasó, pasó, pasó Lo que tuvo que pasar Se enfrentaron En padre e hijo En un procedimiento policial Y se miraron Frente a frente En sus ojos Había fuego Una ráfaga Quiero que me ayuden a cantarlo Para que veamos que estamos de fiesta Lo cantamos ahora Lo cantamos todo Vamos arriba Vamos arriba, dice Pero mira Eso, más fuerte Vamos, dice Un hijo ladrón Y un padre policía Hizo las cosas que Y duele Y tiene la vida La rueda del destino Y gira que gira Wow, wow, wow Eso Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Seguimos que nos vamos Chau, chau Eso Estoy enamorado Gracias Fabián Blané Soy igual adicto Critica Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol Es bronca Mi dolor Soy igual adicto Critica Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Que traicionaste Y mi amor Paramos querido Fabián Es que te quiero morir Cuando te veo con él Y cuando lo besas Lo abrazas Y como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres Y alcohol Solo consigo abrazarte Al recuerdo Y de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la luz y de amor Que entrega mi corazón Y que me ayuda a vivir Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puede amar Quiero que lo vengas Y se ponen a bailar A bailar A bailar Baile, 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 baile Eso Eso Vamos que no vamos Vamos, vamos, vamos Soy un adicto a ti 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 Eso Vamos que no vamos Chau 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 Nos vamos, nos vamos Y nos vamos con esto Y Tiago, Tiago Grifo Lo vamos a invitar a cantarlo Lo hacemos todo en vivo Solamente lo canta Tiago Desde la pantalla Para todos nos despedimos Te fuiste de aquí Y sin pensarlo Toma Toma Dice que no me amabas más Yo te supliqué Quédate aquí Y yo no sé Qué haría Sin ti Está en el departamento De 9 de julio En el departamento De 9 de julio Acaba Acaba de llegar El ex intendente De San Martín Porque no se podía Perder los cursos Es imposible Le gustan los cursos Cristian, bienvenido Un placer Bueno, muy buenas noches La verdad que el placer es mío De estar acá En este hermoso Y lindo departamento De 9 de julio Acompañando a todas las familias De este departamento Que es vecino de San Martín El departamento Donde uno Ha crecido Y ha gobernado Tantos años Y acompañando A la comunidad Pero especialmente También a Daniel Banega Un gran amigo Este gran intendente Que tiene el departamento A los concejales Y a todas las autoridades Muchísimas gracias Porque he notado Que durante el curso Participaron chicos Del departamento De San Martín Con una presentación Verdaderamente muy linda Y muy armónica Y ese compañerismo Porque somos vecinos Y nos sentimos Muy ligados A 25 de mayo Causete San Martín Y esa mancomunidad Me parece muy bien Bueno La verdad que es bueno Somos departamentos Muy parecidos Somos vecinos Compartimos muchos Muchos afectos Muchos del 9 de julio Se han ido a San Martín Y viceversa Así que me parece lindo Y estas fiestas populares Por ahí algunos critican Las fiestas Porque Pero no compartimos Para nada Porque Criticar este tipo de eventos Es no conocer La realidad De nuestros departamentos Te pongo un ejemplo Cristian Acá el 9 de julio Tenemos 10 cabañas Para alquilar Para turistas Hoy están colmadas Tenemos todos los supermercados Que han trabajado De forma muy buena Vos que sos de apartamento Chico como nosotros Sabés que acá Hoy los productores Artesanos Emprendedores Han tenido la posibilidad De vender mucha mercadería Que estaba estacionada Eso Pero además también En estas épocas Que son las épocas De la cosecha Que alguna vez Yo he gameleado Y he cosechado Y para el laburante Para el que cosecha Para el trabajador rural Que muchos son De acá de 9 de julio Y de San Martín Estas son las vacaciones No tenés No te da la plata Para decir No sé Me voy de vacaciones Entonces Esto te permite Ese esfuerzo De toda la semana Venir con tu familia Compartir Y traerte Y pasarla bien Así que Me parece muy bien Lo que ha hecho Daniel Felicitarlo Y felicitar a todo A toda la gente Que está acá presente Cuénteme un poquito ¿Qué le está pareciendo Viendo que la gente La gente la está pasando bien? Viendo la felicidad De la gente Eso a nosotros Nos contagia también Y nos llena de alegría Te contamos un poquito ¿Cómo se vive la exintendencia? Ahora está más tranquilo Más relajado La verdad que mucho más tranquilo ¿No? Pero en una tarea Que me he dado De estar al lado de la gente De recorrer la provincia Hoy estamos en 9 de julio Vengo de Uyun También hemos estado allá Con David Dominga Ayer estuvimos con Romina En Causete Con Rodolfo Jalife En 25 de mayo Así que aprovechando Ahora que tenemos Tiempo más libre Porque antes no lo podía hacer Para estar en cada uno De los departamentos Y acompañando también A nuestros intendentes Que son de nuestro espacio político Bueno Cristian Muchísimas gracias Por haber venido Al departamento Gracias porque La vez que venís Siempre te predispones Para salir con los medios Hoy estamos por Del Sur TV Estamos por El Sonda TV Estamos en Canal 40 De Causete Hemos hecho Un encomunado De muchos medios Para una sola transmisión Y yo te agradezco Porque siempre ponés Mucha predisposición Ante las preguntas Y eso habla bien de vos Así que muchísimas gracias hermano Bueno gracias Leo Nos conocemos toda la vida Así que muchísimas gracias El gusto Y el agradecido soy yo También de dar la posibilidad De poder dialogar A través de la pantalla Con muchas personas Que nos están viendo Muy bien El ex intendente Del departamento De San Martín Cristian Felipe No sé por qué le digo Felipe Pero nunca te he dicho Felipe Perdón Cristian Felipe Andino Ya volvemos ¿Por qué le dicen que no? No yo no sé qué leen con toda la charla No tiene la charla ahí Esa que nos gusta a nosotros Que seguramente Si alguien ha visto El carnaval de los techies A través de la televisión pública Así que tengan una idea Más o menos Esa es la fiesta que traen ellos Esa es la fiesta que traen ellos Con los caras que están marinas Hola ¿Cómo están? Hola Hola Ahí están los chicos Bueno hoy Yo veo caritas conocidas por acá Hola Moni ¿Cómo está hermosa? ¿Ha disfrutado del carnaval? A usted que le gusta la fiesta Don Lito ¿Le ha gustado? Qué lindo, ¿no? Hermoso Cómo nos hacía falta esto Nos hacía falta poder Distraernos Bailar Así es Bueno Quiero destacar Que nos está acompañando Acá detrás de escenario El Máquina Cristian Andino El ex intendente de San Martín Nos ha venido a visitar Bueno hoy Con una amiga de la casa Ahí está Bienvenido Cristian Como siempre ¿Cómo nos va a estar presente En una fiesta? El 9 de julio Vení Cristian Saluda a la gente Cristian Vení Saluda a la gente Cristian ¿Qué tiene? Tiene muchísimas fans En Máquina ¿Qué tal? Ahí está Bueno Qué lindo, ¿no? Ahí están los chicos Arrumbando ya todo Sobre escenario Un saludito Venga Dani Acompáñelo Dani Acompáñelo Ven Hay un amigo Un saludito Si no la gente No nos va a creer Que ha venido No No, no nos va a creer Y claro Ya te dije Dicimos Amigo Le vamos a brindar Un fuerte aplauso A Máquina A Cristian Andino Acá Cristian Andino Nos ha venido a dar una vueltita Gracias Gracias Cristian Por estar Si no la gente No nos iba a creer También Dani Bueno Unas palabritas Dani Cortito puede ser ¿Qué te ha parecido Esta noche? Bueno Primero Buenas noches Para todos Muchísimas gracias Principalmente Gracias a los anfitriones A todos los de los 9 de julio Realmente Hoy nos han hecho pasar Una noche Hermosa Y a todos Quienes nos visitan También Gracias por venir Y compartir con nosotros Una linda noche En familia de carnaval Gracias a cada uno De los artistas Gracias a cada uno De los emprendedores Gracias a cada una De las instituciones De los barrios Que en poco tiempo Pudieron organizar Una gran noche De corzo El 9 de julio Y nos demostraron De que Juntos podemos hacer Cosas lindas Así que Muchas gracias A todos Gracias a quienes Nos visitaron También Y hoy estoy seguro Que De esta manera Nos ponen en compromiso Para seguir haciendo Cosas Mancomunadamente Trabajando en conjunto Y podiendo hacer Realidad los sueños Y de paso Agradecer también La visita De Cristian Un amigo de la casa Que también se ha dado Un tiempo Viene desde Uyum Así que un fuerte aplauso Para él Que siempre está presente En nuestro departamento Cristian Un amigo Un departamento Modelo a seguir también Así que bueno Muchísimas gracias Y siempre vas a ser Bienvenido acá Este es tu casa Bueno Muy buenas noches Para todos Y para todas Una gran alegría De estar en este Hermoso departamento De 9 de julio Mis palabras De agradecimiento Para este gran intendente Un gran amigo Que es Daniel Banegas Y en voz A todo el equipo Por este Primero por invitarme Y permitirme ser Parte de esta hermosa fiesta Y felicitarte Porque estas fiestas Son para la familia Para que la familia Pueda compartir Y pueda disfrutar Muchas gracias Y el aplauso Para vos Y todo el equipo Y para toda la gente linda De este hermoso departamento De 9 de julio Muchas gracias Muchas gracias Cristian A un amigo Como lo dice El señor intendente Un amigo de la casa Siempre Está presente Siempre se da una vueltita Para visitar el departamento Para compartir Con los vecinos Para compartir Allí con su amigo El señor intendente Daniel Banegas Así que muchísimas gracias Y nos vamos preparando Bueno Ya veo yo Esos gorritos Esos gorritos Jujer Lo que se viene Roxy Lo que viene Lo que viene La harina La chaya Señoras Señores Hemos tenido Albaca Todo Todo Esta noche Hemos tenido todo Y como no tenerlos a ellos Ya que hemos tenido todo A ellos también Los vamos a tener Así es Con la emoción De esta noche Con la fiesta La alegría Llegan ellos Llegan ellos Desde Calingasta Para 9 de julio Con las voces De Ezequiel Fabricio Enriqueta Señoras Señores Presentamos Esta noche Al grupo Reencuentro Reencuentro Buenas noches Reencuentro 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 Nosotros Traemos viejas En estos carnavales En este En este departamento Como es 9 de julio Somos el grupo Reencuentro Reencuentro Y quiero que todos Nos acompañen Con las palmas Bien arriba Bienvenidos Somos el reencuentro Hola gente Vamos 9 de julio Besas palmitas Besas palmitas Besas palmitas Comenzamos a disfrutar Para el show En vivo Ay como baila La salla Mi negra ¡Vamos! 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 Sabrás Cuanto te quite Nunca sabrás Cuanto te amé Me enamoré de ti Perdidamente amor Jamás fue para mí Tu corazón Qué lindo fue Estar contigo Una ilusión Que nunca volverá Tú eres culpable Sí Por no sentir amor Ya ahora quieres volver Pero ya es tarde ¿Cuándo lo viste? Lágrima por lágrima la pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando ¡Vamos! ¡Manitos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Nunca volverás Tú eres culpable Por no sentir amor Si ahora quieres volver Pero ya es tarde Como dice Lágrima por lágrima la pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando ¡Cacha mi negra! Lágrima por lágrima la pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando ¡Vete de fiesta, Nero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, estamos de fiesta! ¡Ahí se fue nomás! ¡Ahí se fue nomás! El reencuentro Y traemos Todo esto para todos ustedes Esta canción se la saben todos ¿Sí? ¿Nos ayudan? Vamos 9 de julio Que sepa toda la provincia Y todo el país Que estamos de fiesta ¡Hay fiesteros! ¡Vamos! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Pero tan linda Casi un ángel ¿Qué tanto fui creyendo en ti? Y se acabó Y nos canta lo que dice ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Los ojos! Ahí va queriendo ¡Vamos todos! ¡Adiós tardes y los carnavales! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo mundo va a huir Me siento en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a huir ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Como dice el rique ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo mundo va a huir Que todo mundo va a huir Casi un ángel Y se acabó ¿Y qué pasó? ¡Vamos todos! Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Mi amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Mi amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Bueno, bueno, bueno Magnífico, espectacular Bien, muchas gracias Muchas gracias Vamos Vamos a continuar Hemos traído toda la fiesta Para ustedes Queremos que se prendan todos ¿Sí? La gente del fondo Allá, allá, bien atrás En medio En aquel costado Los que están trabajando En los puestos de comida Traemos fiestas, sí Nosotros estamos muy agradecidos De ustedes A ustedes Los de acá de frente también Por recibirnos Así que bueno Continuamos con la fiesta A la familia que llegó también Vamos a continuar Porque estamos de fiesta En estos carnavales Y esto sigue así De esta manera A ver, esta fiesta Me permite sentir La alegría y el amor Así es más fácil vivir De todas las cadenas Sin duda mentir Es lo que a mí no me pesa Yo no soy así La culpa nunca suena Pero perdonar Es lo que a mí no me pesa Pa' dormir Vamos a ir Lo importante es lo bonito Es que quiero sin esperar Voy a estar solo un ratito Y no voy a llorar Voy a hacer un carnaval Que no se acabe jamás Voy a darle al corazón Permiso para bailar Voy a hacer un carnaval Que me permite sentir La alegría y el amor Así es más fácil vivir ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carnaval! A ver los más fiesteros A ver los más fiesteros De esta noche Que quieren harina, nieve Harina, nieve Vamos a todos Lo importante es lo bonito Es que quiero sin esperar Voy a estar solo un ratito Y no voy a llorar Voy a hacer un carnaval Que no se acabe jamás Voy a darle al corazón Permiso para bailar Voy a hacer un carnaval Que me permite sentir La alegría y el amor Así es más fácil vivir Éy, ¡Ey! 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 Todavía no largamos la nieve Y levantando la... Que levante la mano ya Y toda la gente, obvio, levanta Le tiramos una bolsita de harina ¿Quién quiere tirar? ¿Quién quiere tirar harina? ¿Quién harina? Eso Al grupo más fiestero le tira harina Acá va a este lado, ahora a la izquierda Vamos Que la temperatura El clima se preste, ideal Para disfrutar De estos lindos carnavales En este hermoso departamento como es 9 de julio Gracias a todos Nosotros somos el grupo de reencuentro Para flecha Dale, dale Damián Sí Seguimos de fiesta Y eso, yo quiero que esa harina Esa harina yo quiero que quede todo blanco acá, eh Esto recién está comenzando, eh Vamos, vamos, Fabricio, vamos Vamos a seguir Vamos Porque hemos traído Para niña chay Nieve Harina Hemos traído mucha harina Para que ustedes puedan disfrutar De este hermoso carnaval Seguimos Ay, niña hermosa Niña chay para todos ustedes Niña chay Dijiste que me quería Niña chay Porque me mentía Niña chay Dijiste que volvería Niña chay Porque me mentía Si este hermoso carnaval Si este hermoso carnaval Dejaste que me mentía Niña chay Niña chay Niña chay Con tus mentiras Niña chay Dijiste que volvería Niña chay Niña chay Porque me mentía Si este hermoso carnaval Si tu amor me pertenecía Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, vuelve Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, por favor vuelve Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai, cuánto te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, por favor vuelve Chai, tú sabes que soy tu dueño Gracias a todos por la gente del sonido A todos ustedes por disfrutar de este show que hemos traído para todos ustedes La verdad que son unos lindos carnavales Hoy llegamos muy temprano a este departamento Y la verdad es muy lindo Felicitaciones para todos Para cada uno de ustedes Veíamos desde muy temprano gente que llegaba a este corzódromo Qué bonito Y qué lindo que se sigan las tradiciones de los carnavales En nuestra querida provincia de San Juan Vamos a continuar nosotros Traemos muchas fiestas Decíamos, esto recién comienza Gracias a todos ustedes por el aguante A cada uno de ustedes Gracias Muchas gracias por la buena onda Fabricio Seguimos ¿Seguimos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Linda cholita Ojos negros bonita Piel morena me encanta Tu manera de bailar Tu cinturita Hoy prendido a tu cuerpo Me enredo en tus cabellos Y te veo suspirar Quiero volver a challar otra vez A vivir el carnaval Abrazado a tus pies Quiero volver a challar otra vez Quiero volver a challar otra vez A vivir el carnaval Abrazado a tus pies Mi sanjuanina Mi sanjuanina Mi sanjuanina Mi sanjuanina Quiero volver a challar otra vez Quiero volver a challar otra vez A vivir el carnaval A vivir el carnaval Abrazado a tus pies Quiero volver a challar otra vez Quiero volver a challar otra vez Mi sanjuanina Mi sanjuanina Quiero volver a challar otra vez Quiero volver a challar otra vez Oh 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 ¡Ale fiesta papá! A ver Diego, 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 Diego Diego, Dieguito Navarro En la guitarra eléctrica, papá, papá Y quiero que los canten Quiero que canten en este programa que se los saben todos Con el flecha, con su grupo, reencuentro, vamos el 9 de julio Así dice Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Y he sufrido Todo mi fracaso Cuando en otros brazos Cuando en otros brazos Cuando en otros brazos Te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar ¡A ver cómo suena este charlando, Raúl! ¡Caúl! Raúl, 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 Raúl ¡Caúl! ¡Caúl! Y dice así, vamos todos Cuando te veo pasar Mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Hay amor prohibido Hay amor sonrido Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorar No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir así Qué lindo, qué lindo Ahí me va gustando Fabricio Ahí va queriendo la cosa Enrique o no Ahí me va gustando Chato Buenísimo Otra, tenemos bastantes otras ¿Le vamos a meter cumbia ahora? Por supuesto, muchas vistas para todos ustedes Según nos decía el intendente Quizás podemos estar hasta las 6 de la mañana ¿Qué dicen ustedes? ¿Más? ¿Hasta las 7? Sí, luego de que estemos nosotros Llega el rey ahí con todo el cuarteto Esto, esto es lindo disfrutar de esta mañana en los carnavales Nosotros vamos a continuar Pero ustedes tienen que hacer palmas ¿Hacemos algo de cumbia? ¿Les gusta la cumbia? ¿Sí? A ver Algo de los tequis, algo bien cumbiero Vamos Saludito grande A nuestro gran colaborador, ¿no? Productor A Dian Mecina Genio, total Abrazo grande, amigo Vamos Esto sigue así La Mari, la Mari, la Mari, la Mari Solo en gallos me dices tú Solo en gallos me dices tú Solo mentías, decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Que tú me amaba solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Y nos cantan los tres y dice Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Querida cumbia, fecha Querida cumbia Toma Con tu grupo rico Toma Repita Y dice así Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy casado Y hago lo que puedo Y hago lo que puedo Conseguí pasaje Ya estoy en misiones Conseguí sebu Y no quiere llover Boca a la que llueva Que crezca el cucumelo Boca a la que llueva Que tiene que llover Que cu, que cu, que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo Que cu, que cu, que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El Adrián Mecina Se vino pa'l carnaval Y el Adrián Mecina Y el Adrián Mecina No se quiere volver Ojalá que llueva Que crezca el cucumelo Ojalá que llueva Que tiene que llover Que cu, que cu, que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo ¡Qué cu, que cu, que cucumelo! Que linda está la cumbia del cucumelo Sigue, sigue ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos con la cumbia! ¡Vamos! 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 Que soy como soy cuando vení, cuando llegaste, cuando te vas ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡No fui yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Dejaste salame, llevaste este escamón ¿Cómo? Para no enamorarme, me enamoro para no tomar ¿Cómo? Para no enamorarme, me enamoro solo para no tomar ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te mataste? Terrible, pero terrible show en este momento Sobre el escenario de una banda calingatina el reencuentro, la verdad que impecable Cortito, breve, porque viene ahora, va a subir uno de los cantantes Y una de las voces revelaciones del departamento de 9 de julio Estamos hablando lógicamente de Vico, quien está con nosotros Bienvenido hermano, un placer tenerte Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad Pero no se agache, háblemos para arriba Buenas noches, buenas noches para todos los oyentes ahí Muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando Así que bueno, volver a estar en el escenario es una felicidad muy grande para nosotros Contanos, ¿tenés algún evento próximo que quieras comentarles a nuestros televidentes? ¿Algún evento, alguna participación? Sí, por ahora tenemos un evento privado, que es una fiesta de 15 años Así que bueno, será para la semana que viene, el fin de... ¿Cómo te está tratando la noche de julina? ¿Cómo te han recibido los vecinos? Buenísimo, buenísimo, me encanta cuando me reciben con sus fotos Así que con sus saludos y todo, no, no, genial, genial La noche está increíble, me encanta, me encanta Vico, contame un poquito, ¿qué tenés preparado para el repertorio? Adelantame algo, ¿cómo arranca? ¿Cuántos temitas tenés preparados? Y ahora estamos preparando, bueno, unos 5 o 6 temitas Hay uno que hay un enganchadito que está bueno Pero todo quarteto, 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 lo estamos metiendo en esa movida ahora ¿Te gusta? ¿Te sentís cómodo en ese rubro? Sí, 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 es lo que está más de moda y bueno, me encanta Bueno, el quarteto lo llevo en la sangre ¿Hacés, cantás lo que la gente te pide a vos? ¿Te sentís cómodo con algunos rubros, con otros no? No, sí, por ahí me piden temas y bueno, y si está en el tema de que si lo podemos hacer, lo hacemos Pero sí, todo es posible y bueno, hacemos cada tema que nos piden ¿Grabación en estudio, banda? Bueno, por ahora estoy, o sea, solista, soy cantante solista En YouTube tengo mis temas grabados, ya llevo por el segundo tema que he grabado Así que bueno, se llama Cásate conmigo, así que bueno, lo pueden ir a escuchar, está muy bueno Es una tipo cumbia, así que lo pueden ir a escuchar Vico en el escenario de 9 de julio, termina el reencuentro y lo hace él Ya volvemos Y ser el más feliz de todo el 7 de julio ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Saltando! 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 ¡El que estamos de fiesta! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡ No queriendo ser más, el sueño de jefe, el lujo total El auto, la casa más grande para mostrar que yo tengo de más Hoy vuelvo a lo simple, miro la verdad, que tengo a mi lado la felicidad Por eso me bajo del mundo, pa' que quiero más Todos nos vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo voy a disfrutar, voy a carrabalear, por si me voy primero Todos nos vamos a morir igual, por eso me prometo Vivir para reír y ser el más feliz de todo el cementerio Ahí va cayendo, chavos, fiestas, 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 fiestas ¡Vamos que se arrojó la fiesta! ¡Carnabal hasta Bolívar! Cansado de tanta rutina social, de los compromisos para figurar Arme las varijas buscando la paz, al norte yo vine a parar Hoy vuelvo a lo simple, miro la verdad, que tengo a mi lado la felicidad Por eso me bajo del mundo, pa' que quiero más Todos nos vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo voy a disfrutar, voy a carabalear, por si me voy primero Todos nos vamos a morir igual, por eso me prometo Vivir para reír y ser el más feliz de todo el cementerio Todos nos vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo voy a disfrutar, voy a carabalear, por si me voy primero Todos nos vamos a morir igual, por eso me prometo Vivir para reír y ser el más feliz de todo el cementerio Y de eso se trata, Damián Por supuesto ¿Quién se lleva algo de esta vida, no? Todo lo vivido, nada más Vamos a continuar y por supuesto Ya vamos a tener que ir despidiendo los últimos temas Porque también está el turno de los demás artistas Por eso queremos respetar el tiempo para todos Damián Para que todos podamos disfrutar de estos carnavales Quiero saber si hay solteros esta noche ¿Hay solteros? Al grupo más fiestero de tirarnos tres bolsas de nieve A ver, el que salta, vamos Hay solteros allá atrás que levanta el pie, muy bien ¿Hay solteros? Dije Están muy lejos para el área En el fondo, allá ¿De este lado? Allá, mirá ¿Solteros? ¿Hay solteros esta noche? Me parece que hay más solteros, a ver Este tema Solamente Los solteros Ellos, a ver Y ellas, a ver Vamos nomás, vamos nomás Las solteras Vamos, vamos, vamos Que siga la fiesta Vamos, vamos, vamos Que siga la fiesta Y dice más o menos así Lo cantamos todos Dale flecha Para el carnaval Soy soltero Para bailar Soy soltero Un año más Soy soltero Febrero por la quebrada Me regaló tu mirada Bailándote conocí Bailándote conocí Me duele por la quebrada Me regaló tu mirada Bailándote conocí Pal topamiento llegaba A mi comparsa bajaba Y te doy ver para mí Todo el carnaval Fuiste para mí Mi credencial de soltero Yo la gané con el Perú Hace tres noches Salí No mentira Mi credencial de soltero Yo la gané con el Perú Hace tres noches Salí Desde el jueves Sin fumar Fui tomando coraje Y te llevé para mí Todo el carnaval Fuiste para mí ¿Cómo le dice? Soy soltero Soy soltero Dulce y cariñoso Soltero soy Algo peligroso Soy soltero Dulce y cariñoso Soltero soy Algo peligroso Y así Para el carnaval Soy soltero Para bailar Soy soltero Un año más Soy soltero Estamos de fiesta Nuevo de Juna Valencia Este tema es para los borrachitos Y dice así Para pagar esta sed Yo necesito varios carnavales No me alcanza la semana Para brindar con mis compadres Para encender el amor Yo necesito varios carnavales Y bailando un takirari Enamoro a mi comadre Soy así que voy a hacerle carnavales Soy así que voy a hacerle carnaval de las a la muerte Soy así que voy a hacerle carnaval de las a la muerte Y como dice así que Lunes, martes, miércoles, si jueves, viernes, sábado, domingo, fondo, blanco y al revés Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes todavía tengo sed Salud Salud Soy así que voy a hacerle carnaval de las a la muerte Carnaval de las a la muerte Que no para esta fiesta Que sigue, sigue Que sigue esta fiesta Hacemos el golindo del gallo A ver baterita Algo lindo, hermoso Que no, aquí estamos Ahí tenemos que tirar harina ahora, ¿sí? Todos Vamos que nos vamos despidiendo ¡Listos carnavales! Vamos a continuar y a poquito nos vamos despidiendo, gente Sí, muchas gracias por el apoyo, por el aguante Saludos desde acá a nuestras familias El apoyo de ella y Condicional Que siempre nos esperan, ¿sí? Muchas gracias, hermano de Julio, nos vamos viendo Gracias a todos Gracias por todo, sí Amiga A la familia Roberto también A Rebeca Sánchez, que ha venido también a ver los Dieguitos, ¿eh? Y a todos Gracias Somos Hacemos el camión de Germano, ¿qué o no? ¡Se viene el camión! ¡Vamos al reencuentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se viene el camión! ¡Por qué le echa y acompaña! ¡Vamos! 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 ¡Ai me gusta la gente! ¡Así me gusta la gente en este carnaval! ¡En este carnaval que es suyo, papá! Todos, todos, vamos a cantar Sioca, niña que chaya, por la mañana mi corazón Bien al lado del fuego, tanto de velo y un desamor Negro, juega en el barro, carnavalito enloqueció Chaya, por la ventana, Dionisio busca la salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde, se oye la propanación Todos seremos cenizas, puya, y no estés triste Vamos pa'l corazón, los dos Y quiero ver esa harina en el punto, dice Y en el camión de gemas, pasa la vida en carroza De Salamaca y Carlos, llevo en el alto, una rosa de amor Tan vivió calabonosa Ay carnaval de ferrero, quiero robarle algún pelo Eso no me lo puede negar, pared de albahaca, un lecho Esta flor, recién cortada de muerto Ay, 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 qué lindo, qué lindo ese carnaval, ¿eh? Oh, San Juanina linda Todos seremos cenizas, puya, y no te pongas triste Nunca, nunca, nunca Y se estrecha Vino, sangre riojana Y una comparsa de amanecer Ya, ya, viste de blanco Vuelven al barrio, hombre y mujer Hombre y mujer Dice que quiere quemarlo a la tarde Se oye la preparación Todos seremos cenizas, puya, y no te pongas triste Dice, vamos pa'l corzo Y vamos todos Y vamos todos En el camión de gemas, pasa la vida en carroza De Salamaca y Carlos, lleva en el alto, una rosa de amor Y a mí que ojalá, no nos da Hay carnaval de perderón Quiero robarle algún verón No me lo puede negar Vare y de avaca Con leche esa flor Arre y de madera Fue sin cortada de muerto A ver el charango, ¿cómo suena el charango, Raúl? Y lo cantan ustedes, se animan, quiero que lo canten ustedes, dice así Y en el camión de Germán, pasa la vida en cargos No es Alamanca y punto, lleva en el alto marosa de amor ¡Gracias por su gran obra! A mi Dios, amo por usar Hay carnaval de febrero, pero no va de algún pelo No me lo puede negar, pared de albaca, un lecho de sabroso Que se encortará del muerto ¡Gracias a todos! ¡Chao gente, chao! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, chavos! ¡Gracias a todos, chavos! ¡Nos veremos en otro carnaval! ¡Saludos, reencuentro! ¡A José Gutiérrez! ¡A la próxima! ¡Ana! ¡Gracias! ¡Caro! ¡Mami! ¡A todos! ¡Hola, hola, hola! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Grupo Reencuentro! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!